Las portadas, la segunda portada de ABC, de titulares, destaca precisamente que el Congreso ha abierto la puerta a los permisos de paternidad igualitarios. ¿Qué significa esto? Pues que ha habido unanimidad hoy de todos los partidos políticos en el Congreso y han respaldado una proposición de ley de Podemos, que no se va a aplicar al menos hasta el próximo año, pero que va a permitir que los permisos de paternidad y maternidad sean igualitarios, intransferibles y remunerados al 100%. O sea, que sean iguales y que los padres y las madres sean corresponsables de esos permisos y los tengan los dos al mismo tiempo. A ver, cuéntanos, Susana Ollero, a ver, para aclararnos. Pues sí, Antonio, vamos a dar todos los datos porque el Congreso ha dado esta tarde ese primer paso para igualar los permisos de paternidad a los de maternidad. Se trata de una iniciativa que incluye las siguientes medidas. Que tanto las madres como los padres tengan esas 16 semanas de baja, tanto en el caso de nacimiento, como de adopción, como de acogida. Y además, que estas semanas sean intransferibles y remuneradas al 100%. La iniciativa también contempla que las dos primeras semanas sean simultáneas para ambos padres, para el padre y para la madre, y que las 14 restantes se repartan entre los dos a lo largo del año. Pero vamos a ver cuántas semanas tienen ahora de baja. Las madres disponen de seis semanas de permiso obligatorio. Los padres, sin embargo, tienen sólo cuatro semanas de permiso obligatorio, y que a partir de que se aprueben los presupuestos generales del Estado pasarán a cinco semanas. Y las diez semanas restantes, que puede encogerse cualquiera de los dos. Pero, ¿qué pasa? Pues que en la práctica lo asumen de forma mayoritaria esas diez semanas las mujeres. Vean los últimos datos. Sólo el 2% de los hombres asumen estas diez semanas, según los últimos datos de la Seguridad Social del primer trimestre de este año, del 2018. Así que la proposición de ley, como les contábamos, de Podemos ha recibido el respaldo unánime del Congreso de los Diputados, que lo ha votado hace tan sólo un par de horas, y que el PP, por ejemplo, lo había vetado en dos ocasiones anteriormente. Bueno, pues ahora todos los grupos han votado a favor, y a partir de ahora se abre un plazo de 15 días para presentar enmiendas. Pero vamos a comparar España con Europa. ¿Cómo están esos permisos de maternidad y paternidad en Europa? ¿En qué puesto se encuentra España? Pues muy a la cola. Aquí lo tenemos, España 16 semanas con un 100% del sueldo, pero por delante y en cabeza en Europa se encuentra Suecia, que tiene 68 semanas de baja con el 80% del sueldo. Noruega le sigue con 56 semanas y también el 80% del sueldo. ¿Quién está por detrás de España y a la cola de Europa? Pues Bélgica y Alemania. Con 15 y 14 semanas respectivamente, Antonio. Bueno, gracias Susana. Tenemos a María José Oléstica, la directora general de The Family Watch. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. María José, estará encantada con esta medida, me imagino, ¿no? Porque ustedes han luchado por esto, entre otras cosas. Pues sí, la verdad es que yo creo que desde The Family Watch, como Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia, pero también creo que puedo hablar en nombre de muchas de las asociaciones de familia, que nos parece que primero una de las medidas más interesantes o uno de los resultados más interesantes es que una medida que impacta directamente sobre la familia haya sido apoyada por todos los grupos con representación parlamentaria. Esto ya es un paso importante. Y en segundo lugar, que de alguna manera también es poner de relieve la importancia de que los padres puedan actuar de manera conjunta y de manera también efectiva y a la vez responsable en lo que es la educación y la crianza de los hijos. Estamos hablando, María José, de un paso tan importante como que obligatoriamente los papás y las mamás tienen que cogerse 16 semanas cada uno para atender a sus pequeños o a su bebé nacido, pero 16 semanas cada uno. Nada de decir, no, yo me voy, voy a estar cinco y tú el resto. No, no, no. 16 semanas cada uno obligatoriamente. Y ojo, 16 semanas remuneradas por las empresas en las que trabajan, ¿verdad? Así es. Es un paso, por eso digo, extraordinariamente importante. Es un paso importante y ahí también será importante ver cuáles serán las ayudas, porque de alguna forma esto tendrá que recibir también ayudas. ¿Por qué ayudas en ese sentido? ¿De quién? ¿Del Estado a las empresas? A las empresas que de alguna forma no tienen ellas solamente que repercutirles directamente una medida así, ¿no? O sea, que de alguna forma tendrán que también recibir apoyos y ayudas, porque de alguna forma este tipo de medidas también ayudan no solo a la conciliación y a la corresponsabilidad, sino que probablemente ayudan de una manera importante mejorar la tasa de natalidad que tenemos en España. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que vosotros detectáis en el Instituto de Family Watch precisamente sobre lo que las familias quieren o las parejas desean para conciliar mejor vida laboral, vida familiar? ¿Qué es lo que están demandando permanentemente y que ahora mismo parece que los poderes públicos, salvo esta iniciativa que es extraordinaria, no tienen en cuenta? Por eso digo que es un paso importantísimo, ¿no? Como bien decías tú al principio y sobre todo porque esto tiene que llevar aparejado también medidas importantes que vayan en la línea de una flexibilidad horaria, en la entrada y las salidas de los trabajos. También medidas que vayan dirigidas a que haya una estabilidad en el empleo, que por tanto es lo que nosotros denominamos flexibilidad. Por un lado la flexibilidad en el trabajo y por otro lado esa seguridad en el empleo. Por otro lado medidas también que lleven aparejadas ese teletrabajo, que son medidas que ya tienen buenas prácticas y que muchas empresas se están aplicando con buenos resultados. También, por supuesto, las bolsas de horas que puedan los padres, no solo las padres sino las madres, que puedan ir destinadas a una tutoría, a una pediatría, a acudir al médico, a también acompañar a cualquier familiar o a alguien que sea dependiente que le puedas acompañar. ¿Estos permisos por paternidad y maternidad son homologables en otros países de nuestro entorno europeo o aquí seríamos pioneros en ese sentido? Pues que sean padres y madres. Claro, que sean padres y madres probablemente... 16 semanas, estamos hablando de 4 meses. Exactamente, exactamente. Y que sean ambos, que no sean intransferibles. Si luego sumas que algunas madres le suman la lactancia, que es medio año fuera de la empresa. Hombre, es un coste para la empresa que es difícil de digerir y depende en el tiempo en el que lo implanten. Si se hace de forma paulatina se puede ir asimilando poco a poco. El problema es que digan, lo tiene que hacer usted mañana. Ahí les crean un agujero a las empresas terrible. Pero por eso se estaban planteando algún tipo de subvenciones, ¿no? Por parte del Estado, por parte del Gobierno, para las empresas que empiecen a subvencionar una parte de las bajas por paternidad. ¿Y a dónde las subvenciones? ¿De la seguridad social que tiene déficit de los presupuestos generales? Es evidente que el dinero tiene que salir de alguna paga. Lo que está claro es que las empresas no es fácil que puedan soportar de golpe y porrazo pasar de las 6 semanas a las 16 y además los dos cónyuges y de forma obligatoria. Hay que ser realistas. Es muy difícil. Entonces sí que tendría que haber una ayuda del Gobierno. Porque si no, las empresas terminarían buscando en las empresas estas de trabajo eunucos, con tal de que no les produjeran este problema. Pero es que el Gobierno tampoco tiene dinero, Carmelo. Si es que el Gobierno tampoco tiene dinero. Lo que está bien, lo que es bueno es que se equipare el tiempo de permiso materno con el paterno. Que la corresponsabilidad sea paritaria. Eso sí que es bueno. Y sobre todo que sea intransferible. Que no se pueda jugar con eso. Que la madre no pueda jugar. Ahora me quedo yo 6 meses sin trabajar. Que es lo que ha estado pasando hasta ahora. Porque siempre se queda la madre. Ahí están los datos, ¿no? Es cambiar también un poco el concepto, ¿no? El concepto que existe en muchas familias, afortunadamente la cosa está cambiando. Pero que existe en muchas familias de yo me quedo más horas trabajando y soy el que va ascendiendo a la empresa y tú llevas a los niños al dentista. Que empiece también a cambiar el concepto de que el hombre puede cuidar exactamente igual a los hijos. Y de hecho lo hacen igual que la mujer, tanto si son bebés como si son adolescentes. Quiero decir, porque es que parece que el bebé se va a romper si no se le da. Pero también hay muchos hombres que quieren hacer eso. Por supuesto. Y como no existe todavía esa cultura en la empresa, no lo hacen. Porque que una mujer pida salir un poco antes de trabajar para ir a llevar a sus niños al médico, es una cosa que al jefe le puede gustar más o menos. Pero al final lo entiende. Ahora, que un hombre lo pida es como, pero ¿qué me estás contando? ¿Dónde está tu mujer? Entonces, que las empresas empiecen a aceptar eso también, que eso se generalice en la cultura empresarial, es muy posible. Pero para que se generalice la cultura empresarial, la tienen que generalizar ellos. Y la sociedad en general, ¿no? La sociedad en general. O sea, es bueno también que se vea que la educación y la crianza de los hijos forma parte de una tarea que es común a ambos y que es complementaria. Y que por tanto yo creo que también es una manera de visibilizar y de darle también carta de naturaleza a... En esa parte estamos todos de acuerdo. Yo lo que no entiendo muy bien es que se multipliquen las semanas, como se han multiplicado. Porque efectivamente, yo no sé qué pensarán la COE y demás organizaciones patronales, pero te van a decir que esto no pueden hacerlo. Porque está muy bien. Oiga, hagamos obligatorio que el hombre y la mujer compartan el cuidado del hijo. Luego ya no se limitarán las empresas a contratar solo hombres y contratarán también mujeres. Pero oiga, no duplique usted las semanas de conciliación porque es una barbaridad. Se va a 16. ¿De 6 semanas a 16? ¿De 16 a 16? Bueno, los buenos resultados en otros países... Yo por eso le he preguntado, ¿en nuestros países son 16 semanas papás, 16 semanas mamás? Incluso más. Incluso más. ¿En qué países? En Dinamarca, en Suecia, en todos los países norteamericanos. Y los resultados están ahí, ¿no? O sea que aunque solo sea que de entrada se ha conseguido que haya una tasa de recambio generacional, cosa que nosotros no la tenemos. Pero los recursos de Suecia... Eso luego ayuda... Eso luego ayuda... Eso luego ayuda, luego, el punto de vista democrático ayuda... Ayuda. Ayuda. También tenemos que tener en cuenta que necesitamos niños y que necesitamos incrementar la tasa de... Sí, es así. Es probable que ese haya sido el punto de inflexión para que se hayan puesto de acuerdo de los últimos resultados del INE que han sido hace casi una semana, ¿no? Sí, son catastróficos esos resultados. O sea que no solo nos mantenemos, sino que vamos, pero en caída libre, ¿no? ¿Ceramos en estado de bienestar antes por esto? Eso es. Bueno, María José, pues ha sido un placer, como siempre. Bueno, María José, directora general de The Family Watch, Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia. Gracias, María José, hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hasta pronto. Vamos a repasar las portadas. Me dicen que Maradona ha sufrido un jamacuco en... ¿Dónde jugaba Argentina? ¿En San Petersburgo no era? O en San Petersburgo. Que le ha dado un jamacuco al hombre, ¿qué vamos a hacer? Porque estaba tan emocionado. Bueno, dice que el estado en el que estaba viviendo el partido era lamentable. El estado de euforia, ¿no? No, con euforia y alguna cosa más. Y ha salido con una pinta bastante lamentable y unos dicen que lo han internado en un hospital y otros dicen que, bueno, que se ha ido del hotel, pero evidentemente, en fin. Es que no se cuida, este chico no se cuida. Este chico no se cuida nada, está claro. Y entonces lo más suave que se puede decir es que le ha dado un jamacuco, ¿cómo se dice? Sí. Vulgarmente. Ahora, si tenemos más noticias, se las ofreceremos. Voy a la portada de ABC, que dedica la portada de ABC mañana a... ¿Qué me decís?